Hola a todos, muy buenos días, espero que estén muy bien Vengo a prender focos Ya saben parte de la rutina diaria Porque comprar los temporizadores ya para evitarnos esto Pero, vengo a checar animales, hoy es sabadito Nada más de rápido Y es que va a venir a visitarnos Brenda Jasso Viene a ver a los animales, viene a conocer la nueva casa Ahora que vino a hacerme la sanitización de mi camioneta Bueno, pues solamente vino de rápido, venía con su papá Sanitizaron la camioneta y se fueron Ya no hubo tiempo de que pasaran a ver animales Entonces le dije, oye, ¿por qué no un día te vienes con calma? Vienes a ver a los animales y te traes a tu novio Hasta donde yo sé, creo que su novio también es youtuber También tiene su canal Quedó apenitas perfecto que le hayamos limpiado al buen chingolín para que lo vengan a ver Ahí quedó bien Limpia su agua Entonces le dije, oye, ¿por qué no le dices a tu novio? Se vienen, que conozca No sé si vayan a grabar Yo imagino que sí, para subirlo a su canal Y él me dijo, sí, sin ningún problema Entonces me dijo que venían hoy Así que por eso empieza Me la sé temprano A prender Focos A dejar todo listo Aquí estos gorditos ya También están esperando Eso Eso No sé dónde ande El headplug Creo que está Sí, está en el agua Ahí se alcanza a ver Su colita Le dejé comida No sé si comió Ok Aquí está Lucky Ya comió, no había comido Ya se echó su ratita Vamos a taparle para que No se aviente A la reja Exacto Ok El clima está del asco Del puro asco Lo más grueso es que llueva temprano Pero bueno Todos están perfectos Así que Lo único que queda es esperarlos Me dijeron que llegaban a las 11 Todavía es muy buena hora Así que me voy a poner a editar A hacer algunas cosas Todas las que llegan Y ahorita los veo Miren quienes llegaron Brenda Jasso Juanfer ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, ahorita nada más Les voy a dar una pequeña introducción Vienen a ver los animales Pero se van a tener que jalar a sus canales Los dos van a grabar Su propia versión No, no, no Es de Para el canal de Paraca Abren Juanfer Perfecto Perfecto Entonces Ok Entonces para que vengan Bueno den el recorrido completo A todos los animales ¿Se van a animar a agarrarlos? Por supuesto Para eso venimos Sí, sí, sí Sí nos animamos Sí Los dos Sí, sí, sí Sí me animo Verdad sí Pon un dedito Porque va a haber un pequeño reto Que van a tener que cumplir Va Nos parece bien Estamos emocionados Órale pues Entonces Todo esto lo van a tener que ver en su canal Sí, está bien Perfecto Perfectísimo Entonces Comenzamos con su video Comenzamos Órale pues Cocodrilo número uno ¿El cocodrilo les dio más miedo? Sí Aquí Tenemos Órale Dragones barbudos Más dragones barbudos Esos de allá ya son adultos Ah ok O sea un dragón barbudo Crece de ese tamaño Crece de ese tamaño Sí Ya los viste Este que acabamos de agarrar No pues sí Sí cambia O sea está como que la No pues sí O sea los de abajo Sí eran como más verde Y sin importar el tamaño No pierden el carácter A ver Vamos a ver A ver ¿Qué tal eh? Amigos miren Aquí tenemos otros dragones barbudos Pero estos ya están más grandecitos Wow ¿Puedo hacer la comparación con la mano de Juanfer? Sí, sí, sí Y se siente O sea casi igual Solo lo que cambia es el tamaño Sí Pero este es como el que el cargo ¿No? Ajá Sí, sí, sí Órale ¿Y son tranquilos? Bastante Súper tranquilos ¿Qué tal eh? Las espinitas Sí Sí, sí Las púas Sí está filoso Sí Pero es súper angusa O sea no O sea no No que lastime No O sea no Súper a gusto ¿Puedes comprarlos uno? Jalo Sí me gusta No saben en lo que se mete Sí A ver ¿Qué sientes? Está suavecito O sea está Hasta como juguetón Lo siento O sea todo lo siento como muy Como muy a la expectativa Y este está como que Más amigable O sea la textura es mucho más amigable Estamos logrando amigos No o sea la verdad No sentí tanto miedo A mi vida que me la diste ¿No? No pues ya después de agarrar Todos los demás Sí o sea como que fuimos De poco a poco Y al final así de Bueno vamos a agarrar el chinguelo Bueno bueno Carguen el chinguelo Y aliméntenlo Híjole ya te está abriendo ¿Ve? ¡Ay! 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 Vean nada más Aquí ¡Ájale! O sea sí Sí presiona O sea tener así como Una lengüita de una serpiente ¿Una lengüita? O sea sí Claro De hecho O sea nunca le he cargado una serpiente Bueno sí Creo que una chiquitita Pero no una así grande Sí Qué fuerte está Y les enseño una nueva adquisición Está fuertísima Sí No 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 sé Pero me refiero a que Vamos a ver la nueva adquisición Este animal es único en México Este animalito me lo mandó Uno de los mayores criadores De pitón bola En Estados Unidos Un Un este Un paisano Se llama Miguel García Pero él vive en Los Ángeles Este de aquí es un Una blackhead leopard Cinnamon Doublehead Albino Pipe Así se llama Así se llama Nada más en los ojos Es un macho Es único en México Entonces se vienen muy buenos proyectos Este cuate que les digo Miguel García es mi socio Vamos a iniciar reproducción de pitón bola Y se vienen cosas Muy muy chidas O sea y aquí ¿Qué tal? ¿Está pequeña o...? No está chiquillo Está muy muy chiquillo Ok Guau eh También está muy padre Ya sentí su lengüita Amigos La lengüita Sí 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 Aquí le puedo meter por ejemplo otra mano Y no pasa nada Sí O sea para que tenga como más Más movimiento ahí Órale Vamos a ver a los varanos Vamos a ver a los varanos Ahí pueden ver un varano salvator Un varano salvator Este sí se ve Canijo eh El buen roco Rocco Rocco Hola Guau Y aquí Y aquí O sea esto como que Es señal de que viene algo peligroso No peligroso Pero De hecho ni está Ya se escapó Ya se escapó No Ha de estar encerrado No esto lo tengo así porque se ha estado aventando hacia la malla Hacia acá se cuelga Y se ha lastimado sus Sus garritas Sus garras Pero es exactamente igual que ellos Es un varano salvator Solo que pues como puedes ver el encierro Es un animal mucho más grande De hecho ahorita vamos a sacar a Rocco Para que lo Lo conozcan O sea ven la seguridad que se necesita para que no Sí Con estos animales hay que tener mucho cuidado porque Todo el tiempo están viendo la forma de escaparse Son animales muy inteligentes Hagan de cuenta los velociraptors de Jurassic Park Así Todo el tiempo están buscando cuál es el punto débil del encierro para escaparse Entonces Hay que tener mucho cuidado Miren Este animal sí es mucho más temperamental Ok No, venga, venga Ok No, o sea temperamental pero no de que se vaya a aventar Este se llama Loki Loki Pensábamos al principio que era una hembra pero resultó ser macho Entonces Le pusimos Loki por el dios del engaño ¿Por qué te ha engañado mucho? No, no Pues vamos que era hembra ¿Por qué era hembra? Ah, sí Eso se va a quedar Entonces este es el buen Loki Está súper padre Está más grande que... Sí, mucho más grande Este ya es un macho adulto Macho alfa Pero sí Pero sí tiene un carácter Complicado ¿Quieren ver su carácter? Sí A ver ¿Qué padre? No manches ¿Ya vieron? ¿Viste eso? Que lo grabaste Lo grabé Así es su carácter de este muchacharo Entonces Por eso procuramos no manipularlo mucho Bueno Lo hacemos para que baje su carácter Antes era más agresivo Pero un latigazo de estos Un coletazo Duele más que el de las iguanas Así te abre la piel Y aparte este ya muerde Y son colmillos ya bastante filosos Ok ¿Te ha mordido el buen Loki? Él no Pero uno que tuve más chiquillo Sí me mordió Y me mordió el dedo gordo Y sí me rasgó la piel completamente Pero pues el buen Loki ahí Como pueden ver es su carácter Sí, sí, sí Es lindo Es lindo ¿Ya vieron? Imagínate eso en tus brazos O en tu espalda O en la cara En la cara En la cara Entonces esto lo ocupan Como mecanismo de defensa Contra depredador Imagínate un perro Que quiera venir en un latigazo No se vuelve a meter Con un animal de estos No, no No, sí se defiende Bastante Ya Y prepara Y luego luego Como el Ya, ya te voy a dejar Ya te voy a dejar O sea luego luego prepara Como el De Loki De Loki Ah, él es un amor Un amor de verdad ¿Y dejó de oler? Ajá Guau Le caíste bien Sí, sí, sí ¿Ya ves? Sí, es un amor ¿Lo quieres tocar? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya tocaste todo Sí, amor Este, o sea ¿Seguro no? No, te lo juro Mira Yo, o sea Hasta creo que te voy así Porque se me que estoy súper sudando A ver, ok, ok Ch, ch, ch Tranquilo Primero que te vuela Te traje una serenata No, sí No, sí puedes No, no pasa nada Que te vuela Primero así Tu mano así Al revés Así Acércate Tú acércate 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 De verdad No te va a hacer nada Yo lo conozco bastante bien Y muy tranquilo Que te toque Ahí ya te lió Ya te lió Ya lo puedes tocar ¿Ya? Sí Ay no, Dios mío Sí me da cosita No, de verdad Que no te va a hacer nada ¿Y no puedo girar la mano? Ah, sí, si quieres ¿Ya me lió suficiente? Acércate Acércate un poquito más Sí me da cosita Sí puedes, mi amor Sí puedes, sí puedes Sí puedes Tú puedes Confío Confiamos en ti No, creo que no lo voy a lograr O sea, es que sí me animaría Este es como el que yo sentiría Que es como el más loco ¿Sabes? Sí, sí, sí O sea, porque se ve como muy Más que el cocodrilo Sí Más que Loki Todos Este es el que yo lo veo como más O sea, si lo ves en la calle Y dices No, ese se me avienta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me va a comer Y no son como perritos ellos Es que son poli Sí, bastante Ay, güey No, no pasa nada No pasa nada O sea, que se mueva Sí, sí, sí Tú déjalo Ah, ok O sea, yo digo Mi miedo no es como que me muerda Sino que se me vaya como a caer No, no pasa nada ¿Lo quieres cargar? No, gracias ¿Este no? Sí, Brenda Este sí pasa nada Ándale Sí, sí, sí No hace nada Ya viste que no hace nada Me vendí la lengua Amor, amor Te lo juro Lo sentí muy parecido Como al carácter Pues voy a someter a Juanfer Y a Brenda Hazo Un reto Un reto Un poquito manchado Pero vamos Vamos a ver si lo superan Es con los ojos cerrados Lo van a tener que ver en su canal Para que vean la reacción ¿Están listos? Sí Estamos listos Amigos ¿Qué tal les pareció? Padrísimo La verdad es que me la pasé muy bien Sí, a mí me encantó O sea, la verdad Creo que mis favoritos Son Gecko Leopardo La tortuga Terrestre Obviamente Y bueno Es que todos me gustaron Son diferentes Pero como que no tenerles miedo Es Sí, la verdad es que yo Yo llegué con mucho miedo aquí Para ser sinceros Pero conforme fue avanzando el video Me fui sintiendo muy bien Y mi favorito Yo creo que sí fue El grandote ¿Cómo se llamaba? Los tegus Los tegus Los tegus O sea, se me hizo un animal Muy impresionante O sea, yo lo vi Me quedé loco Loco No puedo creer que lo tuve En mis manos Y el reto O sea, fue más como De suspenso O sea, cerrar los ojos Y como de que Pues a ver ¿Qué va a aparecer en mi mano? Que lo que fue, ¿no? O sea, como que sí Yo ya estaba súper No, la verdad es que Nos la pasamos muy bien Muchísimas veces No, gracias a ustedes Por haber venido Espero que Que hayan aprendido Un poquito más Que es la El chiste del canal Y de tener todo esto Que comprendan más A los animales A los reptiles principalmente Que son animales Que mucha gente Les tiene miedo Entonces Les agradezco que hayan Que hayan venido No, al contrario Muchísimas veces Nos encantó Redes sociales Pues en YouTube Nos encuentran como Bren y Juanfer En Insta Me encuentran como Brenda Hasso Que es J-A-W-S-O A mí me encuentran como Juanfer-F-R En YouTube Van a poder ver también Un video paralelo Que grabamos nosotros En este momento también Pues entonces Bren y Juanfer Para que se pasen Después de ver este video A nuestro canal Y chequen nuestro contenido Perfecto No, de hecho Va a estar primero Su video Y ya después Yo subo el mío Ah, perfecto Van a poder ver primero este Y desde ahí Nos vamos a estar Dengaviando Claro que sí Y para que vayan a ver El reto Porque se puso Bastante bueno Y Juanfer, ven A Brenda ya le tocó Pero Aparte de la familia Asad Exotics Elígete cual quieres Oye, están padrísimas Gracias, gracias Yo creo que me quedo con esta Esta me gusta Me gusta Me gusta Perfecto Y aparte aquí Está Asad Exacto Vamos a ponerla Porque yo soy medio cabezón Entonces vamos a recorrerla Un poquito Modélala ¿Qué tal? No, sí, sí, sí La verdad es que vale mucho la pena O sea, es un Creo que es muy importante Que todos sepamos acerca de este tema Porque al final de cuentas Como lo platicábamos Podemos encontrarlo Que en nuestra casa Que en nuestro jardín Entonces Manejar bien un reptil No entrar en pánico Y sobre todo Pues conocer como viven Yo creo que siempre va a valer La pena Gracias a mí Muchas gracias Nos encantó Como siempre La pasamos súper padre Nos vemos pronto Bye, bye Bye Lo pasamos muy bien En compañía de Brenda Hazo y de Juanfer La verdad estuvo muy muy divertido Jalense a su canal Para que vayan a ver Ese reto que les hice Estuvo bastante bueno No estuvo tan tan manchado Pero pues bueno Gente que no está acostumbrada A todo esto De los animales Y eso pues sí les Les dio un poquito de miedo Pero pues se la rifaron La verdad Mi respeto es para Brenda La vez que vino Que fue cuando hizo La entrevista para TV Azteca No se animó a agarrar Como que muchos animales Y llegó a agarrar Creo agarró Dragón Barbudo Creo que coleopardo Y pitombolo Ahora sí se rifó Agarró de todo Pues únicamente Faltó chimuelín Ya saben que aquí La prueba Para ser parte De las familias Adexotics Era cargar a chimuelo Pero Y es imposible Con el tamaño que tiene Ya cuesta bastante trabajo Podemos Puede ocurrir un accidente Entonces mejor ya no Evitamos esa prueba Pero El reto que les puse La verdad Estuvo bastante bueno Y lo superaron Brenda Jasso Juanfer De verdad Muchísimas gracias Por haber venido Espero que se hayan divertido Que la hayan pasado bien Como saben Parte del canal Parte de todo esto Es jalar gente Que conozca Que aprenda Que vea que Tener animales No es fácil Tener reptiles No es tan sencillo Como uno piensa Que piensen Dos veces Antes de adquirir un animal Porque Como ya les había dicho La iguanita 250 pesos Ah me la quedo Pura verturita Y eso Lo que no consideran Es que Ya se han hecho Más estudios La gente va aprendiendo Más En internet Se encuentran Todos los buenos cuidados Entonces si quieren Tener un buen animal Recuerden que es espacio Dieta variada Focos especiales Calcio multivitamínico No es tan fácil Como cuando vas Los compras en la playa Con las iguanas Que te dicen Ay no más dale manguito Y verturita Y no es cierto Mis amigos No crean eso Es mucho más complejo Que eso Ya saben Cualquier animal Puede ser agresivo Cualquier animal Puede tener cierto carácter Que pues A la mera hora Nos puede Dificultar El tenerlo Y pues por eso Mucha gente Se desanime Ya no los quiere Y terminan regalándolos Y terminan donándolos Mucha gente Debido a la ignorancia Que tienen Terminan liberándolos En lugares Que ni siquiera Son su hábitat Y pues ya saben Que eso Está muy muy mal En primera El animalito Puede que no sobreviva En segunda Puede que sobreviva Se haga una plaga Entonces Como siempre se les ha dicho Antes de tener un animalito Tengan muy en cuenta Todo lo que implica tenerlo La gran responsabilidad Que es Así que Mis amigos Espero que les haya gustado Este video Por favor Jalense al canal De Brenda Hasso Y de Juanfer Para que vayan a ver Lo que vivieron Ellos Desde su perspectiva Aquí les mostré A grandes rasgos Lo que Íbamos haciendo Ahí Lo que les iba mostrando Pero jálense a su canal Para que vayan a ver Lo que opinan ellos Personalmente De lo que venimos De lo que vinieron a vivir Aquí en Nasa Exotis ¿Vale? Así que Cuídense mucho Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse A este canal Dejar sus comentarios No olviden que Está mi otro canal Que se llama David Azad Que es sobre mi vida Que ya le estamos reactivando De repente me cuesta trabajo Subir videos Pero yo voy a subir Más contenido Este se vienen cosas buenas No sé si llegaron a ver En Instagram Un nuevo logo Que subimos Que es este Mucha gente está preguntando Y ese nuevo logo De que es Para que es bueno Es algo Que traigo Por ahí Un proyectillo Que traigo Con mi buen amigo Memo Torres Entonces se va a venir Algo bastante bueno Espérenlo Todavía lo seguimos Maquilando Se sigue en proceso Estamos analizando Todo Para poder Llevar a cabo Este proyecto Pero va a estar Bastante Bastante bueno ¿Vale? Así que cuídense mucho Estén pendientes De próximos videos Estén pendientes De esto que les acabo De mostrar Porque se vienen Muy buenas cosas ¿Vale? Así que cuídense mucho Los dos para la próxima Los quiero Bye